Hola a todos y bienvenidos a Binglet, tu canal de YouTube para Startups. En la entrevista de la Startup de hoy vamos a hablar con Marfabregas. Su Startup se llama Zolertia y trata de IoT. IoT en inglés quiere decir Internet of Things, que en castellano es el Internet de las Cosas. ¿Y qué hace? Hace la conexión real de todos los aparatos. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que lo dice en el vídeo, una caldera. La empresa que gestiona calderas no hace falta enviar a personal porque tiene dentro un sistema donde te dice dónde funciona o no funciona, es decir, dónde está fallando la caldera. Bueno, las implementaciones son infinitas. Petróleo, agua, luz, gas... La verdad es que todo lo que tenga una conexión real lo puedes implementar. Pero antes de ver la entrevista me gustaría hablaros un poquito de Binglet. Binglet es una plataforma de Internet donde vincula universitarios que tienen propuestas de Startups con universitarios que no tienen propuestas de Startups pero que se pueden vincular en las mismas. ¿Y cómo? Dentro hay una herramienta, cada vez que se sube una propuesta de Startup, hay una herramienta que se llama postularse. Si yo estoy interesado en tu propuesta de Startup, me postulo. La mayoría de las Startups suele fallar porque todos tienen el mismo punto de vista. Por tanto, si yo subo una Startup, voy a recibir ahí un montón de notificaciones de universitarios que se han postulado en mi idea. Y luego yo decidiré, en función de los perfiles que se han registrado en mi Startup, cuál es el que conviene más para trabajar conmigo. Posiblemente le acceda a una participación de la Startup a cambio de que trabaje y haga ciertos roles. Y ya sabéis que dentro de Binglet tenéis inversores y universidades que van a contener tu Startup. Hola a todos, yo os presento a la Startup Zolertia. El socio fundador CEO es Marc Fábregas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio para hacerte las 21 preguntas. Antes de empezar con las 21 preguntas, nos gustaría si nos puedes hablar una pincelada de ti. Cuál es tu formación, un poquito, tu trayectoria profesional. Y luego ya arrancamos con las preguntas. Bueno, yo de formación soy ingeniero de Telecomunicaciones y ingeniero en Electrónica. Estuve cursando la modalidad de carrera. Acabé los estudios... En realidad acabé los estudios después de montar la primera Startup. Pero sí que es verdad que mientras estaba estudiando ya empecé a trabajar en diferentes empresas. Siempre con la idea de ser emprendedor y montar mi propio proyecto. En 2003 monté el primer proyecto. Los estudios lo acabé en 2005. Y he tenido cinco Startups hasta ahora. La última es Zolertia. Y bueno, todas más o menos enfocadas siempre en mi área de conocimiento. Sobre todo hardware, electrónica, cosas de ese estilo. Pero con diferentes versiones, diferentes matices. Intentando cada vez un poco mejorar el proyecto. Ya me ha tratado Telecomunicaciones, ¿no? Sí. Yo soy el periodista y al otro lado... Sonar de conocimiento diferente. Sí, de conocimiento de ingenieros y pasan demasiado mal por la cara. Bueno, arrancamos con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál es el negocio de tu Startup? Bueno, Zolertia básicamente se dedica al Internet de las Cosas. Concretamente a la parte más carga. El Internet de las Cosas en realidad es una solución... Bueno, una palabra que se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero es una solución muy compleja que mezcla muchas, muchas cosas distintas. Cuando una empresa quiere implantar en Internet de las Cosas, tiene que tener en cuenta muchas variables. Nosotros solo resolvemos una parte de esa ecuación, que es la parte de las cosas, ¿eh? La parte de los objetos conectados. Y lo que hacemos es tecnología para que sea lo más sencillo posible para empresas, sobre todo empresas que no tienen conocimientos de tecnología, el adquirir, el realizar productos conectados. Un poco intentamos una experiencia plan and play cuando quieres hacer un producto conectado. Si es que el Internet of Things puede ser algo que mejore tu propuesta. ¿Es mucho de implementación, puede ser? Sí, te refieres desde el cliente, claro. Sí, sí, el cliente prácticamente lo refieres es una solución modular que él integra en su producto y lo convierte en un producto conectado. Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos mesas, queriéramos hacer una mesa conectada, es coger nuestro producto electrónico, integrarlo en la mesa y junto con sensores, actuadores y algún sistema de alimentación, alguna batería, alguna cosa por el destino y lo convertiríamos en una mesa conectada. Y eso sería lo que resuelve más o menos en servicios vuestra startup. Sí, en realidad nosotros lo que decimos es que lo que vendemos es tiempo, tanto marketing, sobre todo, ¿no? Y en tiempo, ¿qué tipo son loco? Sí, claro, simulitiza. Para empresas que no tienen conocimiento tecnológico pero que el Internet of Things puede beneficiar, tienen un valor incalculable, ¿no? Para empresas que tienen ya tecnología quizás no tanto porque lo único que les hacemos es que algo que ellos tardarían en desarrollar un año, un año y medio, pues lo pueden reducir a medio año. ¿Ha sido mucho? Sí, bueno, en tiempo de hardware es muchísimo, muchísimo. Es sobre todo en desarrolladores y si es precio poste. Claro, es evitarte todo un equipo de tres o cuatro desarrolladores, inversiones en prototipos que no te van a funcionar. No, 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 precio poste ahora es brutal y más en la parte de desarrolladores. ¿Y cómo lo haríais? Porque yo soy un cliente, soy alguien, por ejemplo, de Argentina, que está enfocado en nuestras entrevistas justamente para Argentina y os está viendo, ¿cómo puedo, sé que os puedo contactar por la plataforma por el número de teléfono, pero ¿cómo lo haríais? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, cuando trabajamos con empresas del exterior normalmente hay mucho online, el canal de entrada suele ser email y a partir de ahí, pues, Skype, reuniones, intentamos capturar qué necesitas, qué estás buscando. Y a eso me refiero. Por ejemplo, si fuiste aquí, por ejemplo, da igual lo que fuera aquí, ¿cómo lo haríais? ¿Qué servicio le dais al cliente desde el principio hasta que empezáis a trabajar con ellos? Bueno, lo normal en el sector de la electrónica, que al final es lo que hacemos nosotros, es que te hagan unos requerimientos, un diseño y una propuesta, un diseño y una implementación. Nosotros, debido a que el Internet of Things, además, va acompañado de una disrupción en los modelos de negocio, es decir, no es, uy, yo tengo un producto, lo voy a conectar. No, 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 si lo vas a conectar es porque vas a entrar en el tema de los datos, del Big Data, hay que encontrar qué datos son útiles para ti y eso va a transformar completamente tu negocio. No es lo mismo una empresa que hace mesas conectadas, una empresa que vende mesas. La empresa que vende mesas es una empresa de muebles, una empresa que vende mesas conectadas está vendiendo datos, ¿vale?, a través de una mesa, ¿vale?, la mesa puede captar un montón de datos, puede saber si estamos ahora reunidos en frente de él, si hay cosas encima, puede tener interacción con el usuario, puede tener muchas cosas. O sea, trabajáis mucho en un ecosistema de Smart City, ¿puede ser? El Smart City es una de las aplicaciones de nuestra tecnología, junto con la industria, también lo que llaman la industria conectada o la industria 4.0. Y también temas de automatización de edificios y de casas, esto sería un principal momento. Estuve, por ejemplo, nosotros ayer estuvimos en esa de Creápolis con Moca, que es una startup de Big Data, Inteligencia Artificial, y trabaja para un web congres, y son los proveedores oficiales de ellos, ¿no?, pero ellos siguen solamente a la parte de Big Data, eso es lo que dice que cuando se tenga que implementar, podría conjugarlo bien con nosotros. Bueno, es que, es que... ¿Es para ponerles un ejemplo a ellos? Sí, para mí, en realidad, cuando se habla de Internet of Things, que es, como decía, una palabra que se ha puesto muy de moda, en realidad, lo importante es el Big Data. No tiene otro propósito, o sea, todo el hecho de conectar todos los objetos, simplemente para poder controlarlos remotamente, es una propuesta de valor muy débil. La gran propuesta de valor es los modelos, y los modelos que están funcionando, es sobre todo generación de información útil. Eso se hace masivamente cuando tienes un montón de sensores y un montón de información, ahí es donde entra la inteligencia artificial, el machine learning, un montón de tecnologías, pero ¿cómo tienes esos datos? O sea, esos datos no os dañan, y en Internet hay muchos datos, pero no. No esos que necesitas para hacer esos sistemas más inteligentes. Y ahí es donde está Internet of Things. Vamos a conectar todos los objetos, todo lo que nos rodea Internet, para que generen un montón de datos. Uno sin el otro no bien, o sea, no sirve nada tener un montón de datos sin tener una herramienta software que los convierta en información, no sirve nada tener un gran software si no tienes una entrada. Y esto se completa total. ¿A qué clientes estaríais enfocados? Bueno, nosotros, como te decía, no realizamos productos finales, sino que tenemos clientes que están en determinados verticales, y son ellos luego los que explotarán los productos. Lo que nosotros les llevamos es a generar los objetos conectados que necesitan para implementar sus negocios. Los verticales eran los que documentaban, industrias, small cities, building automation, sobre todo, pero en realidad podemos atacar prácticamente cualquier cliente que quiera conectar algo y que la manera en la que quiera conectarlo encaje con nuestra tecnología. Realmente es muy amplio. Sí que nuestro perfil de cliente siempre es una empresa mediana. Las empresas más grandes tienen que hacérselo ellas solas, porque tienen grandes equipos de ingeniería que superan ampliamente la de nuestra startup y nuestra startup y capacidad de inversión. Entonces, dicen, bueno, como voy a hacer millones de unidades, prefiero hacérmelo yo. Por lo tanto, es un cliente mediano que valora mucho la propuesta de valor del time to market y es un cliente con producto. Es un cliente con producto sustentable de conectarse. De todas formas, las multinacionales necesitan el día de mañana necesitan las startups sí o sí, porque por un momento que te parezca, que sí que no te lo va a parecer, un chiste, ellos tienen las cabezas pensantes que tengan, no tendrán vida tuya, que ni hay millones que hay por ahí, y en una empresa como la vuestra, que te puede dar una vuelta de rosca brutal a la bolsa. Sí, eso es verdad. Hay que hacer un matiz aquí. Te pondré un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho implementaciones de Smart Lighting, sistemas de luces conectadas. Sí, justo está en la web de Westra. Para eficiencias, y es uno de nuestros casos de éxito. Ese mismo sistema lo fuimos a ver con Philips. A Philips le gustó el sistema, pero al final acabó diciendo, no, ya me lo hago yo, porque tengo un montón de ingenieros, necesito ocupar su tiempo, si no se convierte en un coste, voy a hacerlo yo. Claro, esa multinacional tenía esa felicidad y lo hizo. Pero si luego nos vamos a otro sector, que no tiene nada que ver con la electrónica, como pudiera ser, por ejemplo, un sistema que estamos haciendo ahora para Smart Cities, que es de contenedores. Claro, la empresa de contenedores de electrónica no tiene ni idea. Es una multinacional y es una empresa muy grande, pero no tiene electrónica. Entonces, esas multinacionales sí que también, aparte del time to market, valoran el conocimiento específico que tenemos en esa tecnología. Entonces, con esa sí que podemos trabajar. Eso es un buen punto, porque todas las ciudades, encima, es que se puede escalar. Todas las ciudades se puede... Sí, 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 claro. Bueno, Smart Cities es un vertical muy interesante. También en su momento fue una palabra como muy de moda, ¿no? Sí. Mientras que veías pocos proyectos, ahora ya ha llegado el momento de Smart Cities y se están implementando muchos, muchos proyectos, está creciendo. Es un sector en el cimiento muy bueno el que invertirá. Bueno, buenísimo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las tres primeras cosas que se os pasó a ti y a tus socios por la cabeza a la hora de crear la Startup? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, la plataforma nuestra, Binmed, cuando la creamos, lo primero que pensamos es darle salida a las Startups, a los estudiantes, que los mismos universitarios en cursos progresados se pudieran vincular en las Startups, la mayoría en las Startups, dentro de la universidad, del 100% de los universitarios, o 10% son los que tienen propuestas, y nosotros, el otro 90% o menos, realmente la me pasa. O sea, no tienen la oportunidad de entrar en concurso, en convocatorias de Startups, y nosotros tenemos una herramienta que se llama Postularse, la seleccionas, y yo, si quiero una Startup, veo la relación de personas que se han inscrito en mi Startup, y luego yo los puedo elegir, si quiero meterlos dentro de la Startup o no. Esa sería la segunda. Y la tercera, que la misma universidad, cuando un Business Angel se sienta con un alumno de su propia universidad, se sienta con el alumno, con el inversor, y si la Startup me interesa, bueno, pues le ofrece recursos, estructura, contactos, lo que sea, con tal de que pueda tener una parte de la patente, y posiblemente el Business Angel le diga, oiga, te están ofreciendo dos años de un alquiler gratuito, con instalaciones, con contactos, con utensilios, brillaje, etc., nos interesa, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos cuando creamos la propuesta nuestra. En vuestro caso, pues, fueron las tres primeras cosas. Bueno, me repetiré a la primera pregunta por tuve. Bueno, creo que es un caso bastante similar al final al que trabajáis vosotros. Nosotros en aquel momento no teníamos una herramienta como esta, y el contexto también de globalización era diferente, te estoy hablando de 2003, y también la manera en la que se invertía la cantidad de inversiones que podíamos encontrar también era totalmente diferente. Pero sí que la Startup la montamos dos compañeros de la universidad, dos estudiantes de la universidad. La montamos después de trabajar un poco en el mundo laboral, un poco, quiero decir, un par o tres de años. En mi caso particular, además, cambiando bastante de trabajo, solía estar entre medio año en cada empresa, intentando... Creo que en realidad yo la voluntad de emprenderla tuve desde el primer día. O sea, creo que soy una persona que le gusta empezar proyectos y le gusta llevarlos a cabo, hacerlos realidad, ¿no? No es lo que haces en la universidad, que empiezas a hacer un proyecto, un proyecto final de carrera, ¿no? Que al final acaba siendo un documento que presentas para obtener el título y ahí se muere, ¿no? Sino que yo tenía esa inquietud de acabar convirtiendo eso en realidad. Además, el proyecto final de carrera yo tuve el placer y el honor de hacerlo en un área dentro de la universidad que acabó siendo una spin-off de la universidad y una empresa multinacional que ha sido muy importante aquí en Cataluña en temas de antenas, ¿vale? Entonces, temas de comunicación, que es mi background tecnológico. Pero eso también me iluminó, ¿no? Me dijo, ostras, eso que has hecho tú has acabado siendo parte de una empresa. Y eso me motivaba mucho más. Eso junto con una cultura de lo que ahora le llaman entrepreneurship, que es emprendimiento dentro de las grandes empresas, nula, completamente nula. O sea, las grandes empresas ahora aquí quizás están empezando a cambiar, pero yo diría que sobre todo se está haciendo en Estados Unidos, pero el resto del mundo no se hace. La capacidad de que tú tengas un proyecto, una idea dentro de la empresa y la puedes llevar a cabo dentro de la propia grande empresa, te tiene mucho recurso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no existía, entonces yo compartía eso con este compañero de la universidad, lo teníamos hablado en las conversaciones en el bar, ¿no? Y cuando surgió la primera oportunidad que surgió de montar un proyecto, nos apareció un inversor interesado en desarrollar un producto, en este caso del sector médico, pues los dos lo tuvimos que decirlo en el bar. Es interesante, o sea, de tener comunicaciones pasas al sector médico. Sí, pero es para que vean la elasticidad de las startups, o sea, yo puedo tener, a lo mejor, un perfil y acabo haciendo un producto que no tiene nada que ver con mi perfil. Por ejemplo, en nuestras propuestas, cuando yo siempre fui a visitar a las universidades para que entraran dentro, siempre decía lo mismo, por ejemplo, yo soy economista, entre otras cosas, y decía, en Argentina hay, ponía el ejemplo, en Argentina hay muchas bancas, vamos a crear, para poner un ejemplo de las startups, ¿eh? Vamos a crear un chip que calibre la calidad de la leche en el barcage. ¿Qué voy a necesitar? Un biólogo, un agrónomo, seguro que alguien de tecnología sí o sí, y alguien de datos. Entonces, ¿dónde los puedo encontrar? En la plataforma. Ayer, María Fernanda, de Moca, una de las socias fundadoras que es justo esta, que hace Big Data en la agencia artificial, decía lo mismo, y nos sale en la entrevista, o tú tienes la mentalidad de startup, o es imposible, o sea, o todo. Aparte que todos los que tienen la mentalidad de startups, energía, ganas de empujar, y o la tienes o no la tienes, que es imposible, o sea, o todo el rato estás pariendo una propuesta, o es muy difícil de no, de dirigir hacia adelante, porque la siguiente pregunta es la actitud que tuvisteis, ¿no? Te queda una de las tres cosas que se te pasaron por la cabeza, pero por ejemplo coincides mucho, y es increíble, con todas las entrevistas que hago, siempre con los que crean las startups, es el empuje y la fuerza de la gana, si sí. Sí, las ganas, pero es muy importante lo que comentabas ahora, de los perfiles, ¿no? Nosotros al final éramos dos ingenieros de telecomunicaciones, pero nos enfocamos, o sea, es muy importante primero que detectes la necesidad del mercado, o sea, en Argentina hay una necesidad con el tema de las vacas, hacer cosas de vacas. Sí, 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 o sea, que ese es el mensaje, ¿no? Sí, señor. Aquí, en Cataluña, hay una industria del sector healthcare bastante potente, del sector healthcare y bio bastante potente, por lo tanto eso nos encajaba, era un sector que además no nos gustaba, porque al final es hacer tecnología para ayudar a las personas, sí que había una cierta relación, porque dentro del healthcare hacíamos tecnología, bueno, por lo tanto, pero no tenían nada que hubiéramos estudiado, nada de lo que hicimos se aprendía en la universidad, ¿no? Y sí que nosotros, de haber tenido una herramienta como esta para poder seleccionar diferentes perfiles, pues lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque al final no teníamos la capacidad de conectar, o sea, LinkedIn no existía en aquella época, por lo tanto la capacidad de conectar con otra gente especializada, con lo que nosotros necesitábamos, no la teníamos, teníamos que seleccionar el personal, a través de sistemas de selección de recursos humanos, bueno, era un drama, ¿no? Pero al final los perfiles complementarios son sin duda muy buenos, y el hacer algo que es lo que te pide el mercado es primordial, no hagas algo que te guste a ti, y no hagas algo que sepas hacer, haz algo que se va a vender, porque si no, si quieres hacer algo que te guste a ti, pues hazlo en tu tiempo libre los fines de semana, pero si quieres ganar la vida con ello, haz algo que el mercado demanda. Estoy de acuerdo con lo tengo. Voy a puntualizarte algo, para que nos están viendo, el ejemplo de las vacas era un ejemplo sencillo, empírico, pero Argentina no es el primer sector, muchos creen que Argentina es el primer sector, sí, vende el primer sector, pero Argentina hoy por hoy, nosotros trabajamos con muchas cámaras, lo que quiere vender es el segundo sector, o sea, es industrial, es el valor añadido, es el paquete final, el valor, el producto final, nosotros hacemos más interviene el segundo sector que no el primero, y básicamente las startups, estas cuatro son lo mismo en el segundo sector. Si me permites, nosotros también hemos conectado vacas, pero no, 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 sí, 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 en el Reino Unido, en el Reino Unido, sí, sí, lo sé, lo sé, pero yo bueno, yo me he ido a ver un montón de cámaras, y yo no, cuando voy a ver ponidas para que hagan aquí las misiones sectoriales y demás, yo lo que no quiero es que vendan el primer sector, es un cliché, yo soy muy catalanista, pero después de estar siete años en Argentina, me he puesto un poco en la camiseta de Argentina, y me da mucha rabia que viense en todo el rato, yo he puesto el ejemplo sencillito, porque es cuando lo puse con las universidades, pero me da mega rabia que viense en todo el rato que Argentina es el primer sector, cuando no lo es, cuando realmente desde afuera piensan, no, es carne, cereales, bla, 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 no, no, tienen una industria brutal, tienen un valor añadido brutal, nanotecnología, nanotecnología es, yo solo, de nanotecnología no te quiero mentir, he ido a un montón de charlas, hace poco cuando yo estuve en Argentina, vino una responsable de la NASA, y estamos utilizando ellos, una aplicación que es para que las personas que tienen equipos, como sobre todo en la NASA, los equipos multidisciplinarios, es una aplicación de unos universitarios de Argentina, la pegan muy bien en el segundo sector y en el tercero, pero desde afuera, como hay una distancia, no llegan las noticias, uno cree siempre que es el primer sector, y realmente, para mí es un error, que se lo desconoce, la verdad es un país que no conozco con profundidad, pero lo que sí que te quería decir, es que, o sea, quien dice vacas, dice coches, no sé, 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 pero también hay una puntualización importante, y es que, y esta viene de mi experiencia, es muy importante que, cuando, cuando esta gente piense en futuros proyectos que hacer, sea algo que puedan probar localmente, para que puedan sacar fuera del país, una startup se caracteriza, bajo mi punto de vista, por tener negocios elásticos, flexibles, que pueden cambiar, pero siempre escalables y globales, si no, no eres una startup, si no eres una pequeña empresa, si, si, entonces, cualquier cosa que quieran hacer, es muy importante, porque a nivel de recursos, cuando en vida tienes pocos recursos, que puedas venderlo localmente, y que puedas testearlo localmente, porque testear fuera de tu país, es muy complejo, por lo tanto, si es algo de una tecnología, que sea algo de una tecnología, que pueda aplicar al mercado argentino, pero que luego, eso se pueda reproducir a todo el mundo, y si miras la clara del éxito, de las grandes startups norteamericanas, que quizás son el referente, ellos siempre lo han hecho así, han creado siempre productos, para resolver problemas de Estados Unidos, pero que podían escalar al resto del mundo, y ese es el otro gran éxito, cuando empezasteis con la startup, ¿qué actitud teníais? y esta pregunta, lo hago porque, no conozco a nadie, de los que están atrás, pero hay personas, que no tienen tolerancia a la frustración, y cuando llevan un año, y ven que la startup no funciona, piensan que, ostias, esto no es lo mío, y la mayoría de las entrevistas, que estamos haciendo, suelen funcionar las startups, pasado un año y medio, o dos, y lo que generan, es solamente para la inversión, pero la tolerancia, la frustración, ellos la tienen, y es muy grande, ¿no? ¿cómo era vuestra actitud? Bueno, aquí culturalmente, también existe, existía el problema, de, si tú montas una startup, y fracasas, es como un fracasado, ¿no? Ostias, ya van cinco startups, que me lo dicen, en Estados Unidos, antes de has dicho eso, en Estados Unidos, si tú montas una startup, y fracasas, es todo lo contrario, es un aprendizaje, depende de cómo sea tu startup, pero si es para aprender, suma puntos. Bueno, es que el aprendizaje, a ver, yo de las cinco startups, que he tenido, aprendes, no todas han ido bien, no, 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 el aprendizaje es brutal, o sea, aprendes muchísimo más, de las malas experiencias, que de las buenas, pero eso existía, cuando nosotros, montamos la startup, existía, y la verdad es que creo que fue muy bueno el hecho de ser joven, y de no tener ninguna obligación, porque al final solo teníamos que ganar, que vas a perder, ¿te puede ir mal? Sí, vas a perder un poco de dinero, sí, pero tampoco, tampoco teníamos hipotecas, hijos, coches pagados a plazo, no teníamos nada, y todo era por ganar, y la verdad es que aprendimos un montón, ese proyecto no fue mal, simplemente lo acabamos cerrando, lo hemos cometido muchos errores, pero lo acabamos cerrando, porque teníamos ganas de hacer otras cosas, pero, pero, pero realmente no teníamos nada a perder, yo creo que, hay emprendedores que emprenden mucho después, con más experiencia laboral, con más experiencia en el mundo de los negocios, pero entonces tienen, mucha más presión a nivel económico, y en tu profanidad, exactamente, y, y tienen un otro día de tipo de caso, la mayoría de la gente, que me imagino que nos está escuchando, en realidad, si lo piensan finamente, no tenía absolutamente nada que perder, entonces, teníamos miedo, miedo a lo desconocido, bueno, no sabíamos, éramos ingenieros, y no teníamos, como te decían, tampoco teníamos, no incorporamos nadie en un perfil, de economía, finanzas, administración de empresas, porque no teníamos los contactos, pero, pero, fuimos valientes, no nos gustan bien, hace dos días, no, ayer justo, perdón, hace dos días, ayer hicimos dos entrevistas, la primera fue con Pilar Basteló, de una startup, que es a gratis, y es de cereales, y justamente está explicando esto, cuando uno monta también la startup, tienes diferentes dificultades, y una de ellas es también en el entorno, en el entorno familiar, que también te puede, te puede judicionar, y depende de la de que lo hagas, cambio, claro, a mí mis padres me decían que estaba completamente loco, ¿qué haces? Te vas a montar una empresa, vas a cajar el dinero que has ahorrado, para meterlo en una empresa, si tú no sabes de montar empresas, no sabes de nada, bueno, sí, un poco de rebeldía tendría que salir ahí, pero no tanta como seguramente mi padre, al final la gente mayor se vuelve conservadora, todas las startups que funcionan, y tienen también una característica clarísima, de gestión del riesgo, y de no tener miedo, o sea, si tienes miedo, el miedo paraliza, no lleva a ningún lado, ¿no? Y si, al final no te va a llegar a ningún tipo de éxito, de ninguna manera, para nada en la vida, ¿no? Y yo, para eso, personalmente, también me considero una persona que tiene muy buena gestión de riesgo, no le tengo nada de miedo a los cambios, al fracaso tampoco, no era igual sinceramente lo que opine el resto de la gente, yo hago las cosas, hago lo que yo creo, eso sí que era lo que a mí me importaba, hacer cosas en las que creía, y la, digamos, el disfrute que da el poder hacer un proyecto que realmente te motiva, que a ti te gusta, eso no me notarás en ningún trabajo, nunca, y la satisfacción del éxito luego de los bolsines también es enorme, si sabes gestionar el fracaso, porque también te puedes equivocar, puedes ser muy feliz, y además ganas dinero. Sí, y en el fondo al menos haces lo que tú crees, que eso es medio importante, a pesar de que, a pesar de que amigos, con toda la buena voluntad, familiares, compañeros, lo que sea, te pueden llegar a decir, hostias, pero es que no estás facturando, no estás trabajando, ellos asocian a que el trabajo, como tienes una remuneración, es trabajo así, como estás haciendo eso, y no estás facturando, no es trabajo, es una locura, fíjate, pero lo digo para cuando están viendo, porque les va a pasar, porque cuando arranques y lleves una nota, te dirán, ya, pero búscate un trabajo, es que lo mío es un trabajo, lo que no estoy facturando, no te equivoques, y a veces no estás cobrando también, por eso, es que no estoy cobrando, estoy metiendo, y te dicen, no, no, trabaja, chico, no, es que estoy trabajando, es que es una mentalidad, por eso, cuando yo voy, cuando yo de las universidades, he estado en el auditorio, y haciendo una charla, con los alumnos de las universidades, con diferentes facultades, cuando arranco, siempre hago la misma pregunta, ¿qué onda tiene clara en la vida? Lo repito dos, tres veces, y digo, bueno, que sabéis, te lo voy a hacer por otra, ¿eh? ¿Sabéis lo que queréis hacer de mañana? ¿Sabéis? La, 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 y al final solamente me levantan la mano, uno o dos de cien personas, y hago lo mismo, cojonudo, todos vais a trabajar para esas dos personas, y de eso va la plataforma, dos suben start-ups, las otras 98 personas, se pasturan en esas dos start-ups, tú imagínate, que yo subo mi propuesta de start-up, y los business, yo solamente ven 30, 40 start-ups, ¿sabéis cuántos hay, que se van a posturar un huevo? Entonces, esas mismas, son, con todo el cariño del mundo, no todas, pero un porcentaje residual, de esas mismas, que no han hecho una start-up, que le dicen al otro, oye, ponte las pilas, porque no estás facturando, y es así, también, también se ha producido un cambio, bastante importante, durante estos años, en el tema de las start-ups, así como, antes había, pues eso, o trabajabas para terceros, o te montabas tu propio negocio, y eran como dos mundos muy separados, y ha habido un giro, yo creo, bastante importante, nosotros no hemos vivido, en cuanto a las grandes empresas, se han dado cuenta, que ellas mismas, son el freno, para hacer cosas, las start-ups, mayoritariamente, ahora trabajamos, para grandes empresas, que vienen, y nos ponen la pasta, y nos ponen los proyectos, porque ellas, internamente, dentro de sus propios procesos, son incapaces de innovar, y han visto, que si no innovan, en un mundo globalizado, mueren, entonces, han acabado, convirtiéndose, o sea, al ver que no pueden convertirse, en start-ups, porque han creado, estructuras elefánticas, que no pueden cambiar, y que son muy rígidas, pues que hacen, pues subcontratan start-ups, para innovar, ¿no? Entonces, al principio, las start-ups, queríamos hacer un producto, y ahora, y lo seguimos haciendo, nosotros hacemos tecnología, pero es que ahora vienen, las grandes empresas, y nos dicen, oye, quiero desarrollar este producto innovador, internamente, sé que si lo hago, voy a tardar tres años, y tres años significa perder, perder totalmente el tren, y ayúdame a hacerlo rápido, y, o sea, está cambiando mucho, y realmente, el decir, no, no, yo no quiero emprender, me voy a poner a trabajar, para la empresa, quiere decir, un trabajo peor, vas a estar, vas a ser de los que van picando piedra, en las grandes empresas, y no vas a estar en los departamentos de innovación, que es lo más guapo, porque eso lo van a subcontratar, con las start-ups. Y no vas a hacer lo que querías, realmente, que es lo más estudiado. Correcto. Si no hubieras tenido esa actitud, imposible tener hoy la entrevista aquí. O sea, si no hubieras tenido esa actitud, imposible tener aquí, hay que ser eso, o sea, hay que remarrar, como se dice en Argentina, el dulce de leche. El crecimiento vuestro de la start-up, a la fecha de hoy, hasta ahora, ¿cómo ha sido? Y supongo que habrá, habrá habido diferentes etapas, la primera que ha sido muy dura, y luego las siguientes, más de 10. Bueno, me centro en Zorértia, que es la startup que tengo ahora, la Zorértia se fundó a finales del 2014, durante principios del 2014, finales del 2014, principios del 2015, nos enfocamos en buscar financiación, ¿vale? Porque necesitábamos, había que desarrollar una tecnología, y había que invertir bastante. Marzo, abril, ya conseguimos resolver ese problema, y tener dinero. El resto del 2015, estuvimos desarrollando ya toda la tecnología, tenemos tres o cuatro productos ahora en el mercado. El cuarto, digamos que es complementario de los otros tres, con lo cual normalmente se venden juntos, ¿no? Y en el 2015 facturamos muy poco, en el 2016 ya conseguimos facturar unos 100.000 euros, este año en principio ya duplicaremos un poco más, seguramente, y a nivel de unidades son tres veces más los productos físicos, de lo que aplicaremos las ventas. Y hemos conseguido también que ya, pues, generar una marca reconocida, tenemos dos gamas de producto, uno que es más industrial, y el otro que es más para las etapas de desarrollo. De desarrollo se vende en 35 países, de ahora mismo, de todo el mundo, tenemos un montón de clientes que trabajan con nuestra tecnología, intentando crear proyectos del futuro, ¿no? Son herramientas que cuando tú quieres prototipar tu idea, pues, van muy bien. Son todavía más plug and play y más efectivas en el time to market, ¿no? Y, bueno, estamos contentos. Vamos siguiendo el plan que habíamos tramado, un poco más lento quizás de los timings que nosotros nos habíamos marcado, pero vemos que es la tendencia del sector, o sea, el sector está así. Sí, sí, ajustarse. ¿Cómo han sido el...? ¿Cómo han sido vuestros problemas en el crecimiento de la startup? ¿Qué retos o desafíos os habéis encontrado? Para los que el día de mañana quieran hacer alguna startup si me harán la vuestra, ¿qué retos que se anticipen a subir? Bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo que a Mark. ¿Cuáles han sido los retos? Bueno, yo tendría que el reto principal para mí, quizás específico de esta startup, pero yo creo que es bastante general, es el tema del equipo, ¿no? Es cómo generar el equipo adecuado. Aquí hay mucho aprendizaje, si quieres hacerlo bien, y mucho prueba y error. O sea, equivocarte... Todos en el startup dicen lo mismo, prueba y error. No, equivocarte, aprender e intentar lo mismo. ¿Por qué no existe una fórmula mágica? O sea, no, ya estaría y todos la autoritaríamos... Es cierto, el prueba y error, pero... Bueno, pero... En realidad es un problema que compartimos con la gran empresa, ¿no? Pero la startup es más crítico, porque piensa que cuando tú empiezas un proyecto... Los recursos no son los mismos. Sí, sí, sí. Los recursos son más justos... Sí, sí. Y luego, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final las startups, si cuando empiezas somos dos personas, el 50% de las startups son dos personas, o sea, la que entra una tercera persona es un 33% de la empresa, ¿no? Porque la startup al principio es capital humano, prácticamente... Sí, sí, muy duro. Entonces, la importancia de esa persona es brutal. No te puedes equivocar, no tienes mucho margen para error, no te puedes equivocar una vez, a lo mejor, pero hay que gestionarlo muy bien. Y esa es una parte crítica para conseguir el crecimiento de la startup y luego el acceso al mercado, ¿no? El go-to-market es también crítico. La financiación suele ser una cosa que se habla mucho, pero para mí, si tienes un buen proyecto, un buen equipo y una buena estrategia go-to-market, no sueles tener problemas para conseguir inversores. Y sobre todo si ya lo has demostrado al menos con un cliente. Exacto. Todos los inversores, pasada de ese primer capital que nosotros levantamos a principios del 2015, lo que buscan es que factures, que tengas clientes que puedan hablar con un tío y digan, bueno, esto es un problema grande que tenía y que lo explique y el inversor dice, vale, vale, pues lo veo esto, este problema se puede repetir en muchos más, es escarable, ¿no? Y luego voy a poner pasta para que esto se pueda hacer. Sí, buenísimo. Tus socios, ¿cómo serían tus socios? Bueno, ahora mismo no tengo socios. O sea, ahora mismo, sí, la startup. Bueno, tengo un socio inversor, pero es un socio puramente capitalista. Sí, sí, sí. Es un socio estructural. Sí, pero he tenido... Bueno, estratégico para mí sería si aportar más que capital. Pero sí, porque luego te aporta clientes, te aporta acceso al mercado, te aporta canal de ventas, a lo mejor. Esos son los socios buenos. Pero al principio son difíciles de exportar. Sí, difíciles de exportar. ¿Y en las otras estas, para poner un ejemplo? Bueno, yo, los dos socios que he tenido eran... Bueno, yo diría que lo interesante es que tuvieran... Que tuvieran... Que tuvieran... Prefiles complementarios. Que no cubran la misma... La misma... Parcela que tú cubres. Por eso lo seleccionan, ¿no? Porque eran roles diferentes. A lo mejor eran el mismo segmento, pero con paletas de colores diferentes. Exacto, no puede ser ingeniero, pero ingeniero que ingeniero electrónica, naval... O sea, puede haber muchas ramas. Sí, claro, claro. Sí, sí. O sea, pueden ser ingenieros, pero tienen que cubrir partes distintas. Sí, sí. También es muy importante que a nivel personal también tengan características distintas, porque eso te enriquece. Es decir, hay cosas que tú ves de una manera, la otra persona de otra manera. El tener... Muntos de vista diferentes. Muntos de vista diferentes. Entonces, si eres abierto de mente, enriquece un montón. Y luego, complementario a eso, es súper importante, que sea alguien con quien puedas hablar con total franqueza. O sea, al final, un socio prácticamente es como una pareja. O te comunicas a todos niveles con total franqueza. O luego, no sirve de nada que tengan puntos de vista distintos, si no ser capaces de compartirlos encima de una mesa, tomando un café, y poder debatir y llegar a un acuerdo, vale, es mejor como lo ves tú, argumentar, y es mejor como lo ves tú, y tomar decisiones. Porque si cada uno ve las cosas distinto, pero se lo guarda para él, eso crea problemas y acaba rompiendo... ¿Entonces la mayoría de tus equipos son multidisciplinarios? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. En nuestra empresa tenemos gente de perfiles de marketing, de ventas, tenemos ingenieros, obviamente, tenemos tecnología, es súper variado. Con total variado. Ahora vendría la pregunta más sensible que ha dado a todas las actuales, a todas las mismas preguntas. Para mí esta es la más sensible, sobre todo para que el día de mañana cuando les pase a las startups vean cómo actúa cada una de ellas. Cuando dentro de una... de tu organigrama de la empresa hay una persona que tiene que hacer un rol, un socio o alguien del equipo humano, ¿eh? Que tenía que hacer una función y no lo está haciendo y le tenéis que decir que se tiene que mover de ese organigrama. Si es accionista, sigue conservando las acciones, eso ya es cosa que hay. Uno, pero sigue luchando cuando se está estropiando a la startup, ¿vale? Utilizáis una forma racional o emocional para decirle que lo está haciendo mal o a las dos, no sé, como lo veáis. Bueno, debe ser racional. A veces es difícil porque, sobre todo, pues cuando montas una startup con una persona que a lo mejor también tienes una relación personal, puede ser una decisión bastante complicada, pero debe ser siempre racional. Aquí es muy importante elegir muy bien los socios cuando vas a montar una startup. Yo siempre recomiendo a la gente que me venga a pedir consejo, si es que mi consejo vale, que no cojan socios para cubrir cosas que pueden subcontratar o que pueden contratar. ¿Vale? No cojáis un socio para que, por ejemplo, no sabes llevar temas de contabilidad cuando la contabilidad es una cosa y se puede subcontratar a una empresa, ¿no? Y es normal, por ejemplo, en perfiles como el mío que son muy tecnológicos, hostia, no sé nada de contabilidad de una empresa, ¿cómo voy a hacer una empresa? ¿Cómo la voy a sustituir? Todo esto se contrata, no cojáis a un socio para eso, porque luego al final, al cabo del tiempo, vais a ver que no aporta nada y entonces no entorpece, pero no aporta nada y eso también crea un problema, ¿no? Cuando alguien no funciona en el equipo, si es un socio, es muy importante y ese es un error que yo he cometido y que no volveré a cometer, no tener un pacto de socios al principio. Si no tienes un pacto de socios, tienes un problema grave. Si tienes un pacto de socios bien hecho, está contemplada la salida de cualquiera cuando no se cumplen las condiciones adecuadas. Parece como muy de mal rollo el primer día, puedes decir, oye, es que me parece un matrimonio donde dice vamos a acordar la separación de bienes. Exacto, vamos a hacer un acuerdo prematrimonial que dirá cómo nos vamos a divorciar si algún día nos divorciamos, ¿no? Porque estás haciendo un acuerdo desde la desconfianza, o sea, si estamos arrancando mal, pero no es una relación sentimental, es un negocio. No, en realidad no es de la desconfianza, en realidad, es de la desconfianza. Sí, sí, yo lo digo que como se puede llegar a ver. No, es que se ve así, se ve así, pero en realidad es de la confianza, También me pasa a veces cuando hay empresas, ¿no? que en las que yo les pido que firmemos un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Sí, ya no sé de esa palabra, ¿no? En principio te dicen, pero qué pasa, que no confías en mí, no, claro que confío en ti, por eso lo vamos a firmar, porque el acuerdo de confidencialidad también te protege a ti. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma cualquiera, todos los bienes planos, anexos, están ocultos por un candado, los únicos que lo vuelven son los business agents, y es imposible si no firman un contrato de confidencialidad, y el universitario, el curso, o el egresado, que está detrás y que ha subido la startup, si no lo valida, que es ahí la firma, es imposible que lo vea, o sea, está claro, hay que firmar siempre documentos donde yo. Bueno, el pacto de socios es primordial, de hecho, yo diría que la primera persona que una startup tiene que contratar, o el primer servicio que tiene que contratar, es el de un abogado, para poder hacer ese pacto de socios, para poder, que luego se irá repitiendo, porque buscas financiación también necesitas un abogado, vas a encontrar a tu primer cliente un abogado, por lo tanto, buscar un abogado de confianza, un abogado, un buen abogado, y ese será un compañero de viaje todo, todo, durante toda la startup, pero el pacto de socios simplifica mucho, yo he visto empresas, y más de una, puedo decirte, muchas, de hecho, que se han roto por no tener un pacto de socios, tenían buenos proyectos, pero han llegado a un punto en los que socios no se han entendido, o no, o lo que decías, como hay alguno que no aporta y lo quieren echar, al no tener un buen pacto de socios, la empresa queda paralizada, en esos casos, y se destruye el proyecto, aunque tengan clientes, y se destruye, y saben muy mal, y es un papel filmado, al final, es una declaración de confianza, en realidad, no de desconfianza. Posible es que cambiando el título, cambiaría la forma o la interpretación de verlo. Si quieres, también un matriz de esto que comentabas, de la plataforma, de los business angels, presentes y tal, porque yo ya me he reunido con un montón de inversores, con los diferentes proyectos, pero un montón, o sea, a lo mejor te hago 150 veces que he presentado distintos proyectos a distintos inversores. Buenísimo, porque para los que nos están viendo seguro, tu experiencia es brutal. Sí, bueno, lo que te quería decir es que a nivel de confidencialidad, los inversores, hay que entender que los inversores es su negocio, o sea, un inversor que rompa una confidencialidad con algo de estos, no va a invertir nunca más en una startup. Es como si firmara su propia sentencia, de acuerdo, por lo tanto, eso nunca lo va a hacer. Yo cuando iba a las empresas he decía lo mismo, es que es su segmento, es que las malas noticias corren muy rápido. Yo vengo de fusión y adquisición y te digo en serio, mi sencilla es una fusión o una adquisición, la mayoría eran adquisiciones a favor de uno o del otro, no te contrataban a nadie más, es que no te contratan nadie más, tienes que ser súper negra y parcial y luego dejar, como hacemos nosotros, yo vinculo business agencies con startups y universidades que son para vosotros, vosotros que no ustedes. Y luego también hay una reflexión que para mí es muy interesante y que la experiencia me la ha dado, o sea, incluso me la me la ha hecho probar y es que cuando tú tienes un proyecto que tú crees interesante, el intentarlo guardarlo como si fuera tu tesoro y no lo voy a compartir con nadie y tal, en general lo único que voy a hacer es que al día acabo un tiempo, y eso me ha pasado, me ha pasado en mi primera persona, acabo un tiempo, ves otro quien lo ha hecho y te ha tomado ventaja, evidentemente, porque al final el mundo es tan globalizado ahora que las ideas que tenemos nosotros probablemente se están repitiendo en otras partes del mundo. Luego hay un juego de egos, no hablo para todo el mundo, pero hay un juego de egos que cree que mi idea, otro, no la tiene pensada y por eso que la puedo guardar en el bolsillo. por el amor de Dios, no seríamos tan validosos. Más al día de hoy las startups se generan un montón de startups, la gente ha visto que es un negocio potencial el que tiene una idea busca la manera de implementarlo y la manera de hacer la realidad es a través de inversores que damos para mí es la nueva revolución industrial para mí es la nueva revolución industrial que cara también a las empresas porque es que sin las startups es imposible es imposible que crezca en día mañana. Es más una revolución económica, realmente cambia la manera en que se hacen negocios en general más allá de nada. Lo digo porque industria a veces parece como vemos más de las fábricas y tal. Realmente cambia el funcionamiento de la economía y la economía va a estar globalizada y tú tienes una idea que piensas que nadie va a repetir y viene un chino que está en la otra punta del mundo y la hace y la puede vender en tu país y encima la barata. O sea, no, pierdes muchas oportunidades en general una idea guardada no sirve para nada. No sirve de nada que se pudre que en un año está disfasada. Sí, también, exactamente. Así que cada día que pasa la pierdes. La experiencia con vuestros clientes en vuestro servicio ¿cómo ha sido? ¿Te refieres a cómo han recibido los servicios? ¿Cómo han recibido ellos? Porque hay empresas que tienen un call center no todas muchísimo menos, tienen chats abiertos donde reciben los impulsos de ostras, me pasa tal cosa o otro. ¿Cómo ha sido la experiencia de vuestros clientes? ¿Cómo hemos llegado a ellos? ¿Te refieres también? El servicio que tú das. Sí. Ellos, cuando tú has acabado el servicio, lo ven de una forma satisfactoria, se dan cuenta que realmente lo que tú le has dado es increíble, brutal. A veces es cultural, es un segmento completamente nuevo y muchas veces es cultural y cuando tú le das ese servicio nunca has detectado que les ha pasado a empresas y decías es increíble la revolución que te estás haciendo por tu producto. Total, o sea, ese es el sentir más común y es también el cambio de paradigma del que hablábamos antes. Antiguamente, cuando nosotros veníamos con un proyecto que también era una startup, pero al final empezamos a trabajar con grandes empresas, había muchos, muchos miedos, muchas referencias de la grande empresa decidimos, voy a hacer toda esta tecnología, va a depender de esta empresa pequeña, está aquí, situada en España, en un país al sur de Europa, nuestro mercado, sobre todo en el centro de Europa y había muchos peorativos en el sur de Europa, todo esto no lo veo, lo veo muy complicado, no lo recibían con MIR, y un poco todo esto ha cambiado, las experiencias de éxito de muchas empresas han visto que es la mejor manera innovar, entonces ya han perdido ese miedo, pero ahora quedan muy gratamente sorprendidos decir, o sea, pero cómo habéis podido hacer este producto en tan poco tiempo, esta tecnología, si nosotros hubiéramos hecho esto, hubiéramos tardado un montón y no funcionarían y no funcionarían, y se sorprenden, pero se sorprenden a veces de que funcione, lo cual a mí es verdaderamente gracia, pero que al final una startup no quiere decir que trabajen mal, al contrario, sino que son estructuras flexibles donde es muy fácil cambiar, donde nada es rígido, no hay muchos procedimientos, se hacen las cosas bien, pero no tan procedimientos como se ha ido haciendo en etapas anteriores, y ahora los clientes la satisfacción al final es altísima, si no lo fuera seguramente también hubiéramos tardado. Entonces, los retos que han encontrado vuestros clientes han sido básicamente de sorpresa porque no conocían realmente vuestros elementos, es decir, la siguiente pregunta es qué problemas han tenido vuestros clientes, pero por lo que veo es conocer un nuevo producto que lo desconocían, porque es un mercado de la tecnología. En nuestro caso particular, el principal problema que tienen los clientes es que nosotros les introducimos muy fácilmente una nueva tecnología, pero es una tecnología que cambia también su modelo de negocio, y el cambiar su modelo de negocio es lo que lleva a peor, es decir, si tú eres una empresa que te dedicas, pues, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa que hace, fabrica calentadores de agua, calentadores industriales y calentadores domésticos de agua, y esa es tú un aparato que tienes en casa que funciona y, bueno, de vez en cuando pues no he contratado un servicio de mantenimiento donde viene una persona que revisa el calentador cada vez tiempo, si no existe gas o porque entraña al cierto riesgo y, bueno, te lo arreglan y sigue. Y si se te lo estropea, por lo que hay que llamar para que venga gente. Lo que hacemos con esta empresa es crear unos calentadores que ya están conectados. Están en internet, entonces ellos obtienen todos los datos de todos los calentadores que tienen repartidos por todo el mundo y eso es un modelo de negocio que se llama mantenimiento predictivo. Todo esto lo llevan a una plataforma de Big Data donde hay una analítica que te dice qué calentadores tienen riesgo de fallar y qué les va a fallar además. Con lo cual, antes de que el calentador realmente falle, alguien aparece, pica en tu casa y cambia la pieza y se va a... O sea, esto lo puedes hacer también, por ejemplo, con... Yo no soy ingeniero, no me castigues con válvulas, con maquinarias de agua que no lo tiene una vivienda sino que está por ejemplo en el campo... Sí, sí, totalmente. Esto se aplica mucho en el sector industrial. Y en el petróleo y en los puertos... También, en el petróleo... De hecho, en el petróleo y la minería es uno de los casos en los que se añade más valor económico. Porque aquí en la Argentina tiene mucha minería y tiene mucho petróleo y eso encajaría perfectamente, por ejemplo. Sí, sí, las grandes empresas y las grandes empresas del sector de Internet of Things están enfocando mucho sus soluciones en el tema de oil and gas y mining. Sí, sí, es uno de los grandes de los grandes éxitos. Hablo de Cisco, de estas empresas de telecomunicaciones grandes norteamericanas que también hacen Internet of Things. Si empiezas a rascar, si estás en su web, verás casos de éxito en temas de minería y de extracción de petróleo. porque la máquina esa que se pare, una máquina de extracción de petróleo que se pare por una avería son muchos... Primero que me estropea la máquina. Yo no entiendo, pero, tal como yo lo veo, si se para es que se ha estropeado algo, tengo que reemplazarlo, tengo que enviar a la gente, es coste hora y a lo mejor si yo lo detecto antes y solamente revelar una pieza y ya está. Y tú puedes parar cinco minutos la máquina y luego tú a lo mejor está parada tres días. Claro, tres días y eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Y además, las empresas que trabajan en el sector lo saben, están dispuestos a invertir todo lo necesario para... Porque es que realmente con... Recuerdo algunos estudios que dicen que con un... O sea, con una avería que detecten anticipadamente y amortizan toda la inversión que han hecho. Ahí sí que necesitas un economista, ¿eh? Bueno, es una clave. Esto que te dan los modelos de negocio. O sea, realmente, la empresa esta que te comentaba de los calentadores, claro, su... Eso le ha cambiado tanto su manera. Ellos están hasta planteándose que el calentador sea gratuito. Porque al final, ellos cobran un servicio que da mucho valor a sus clientes y pueden empezar a implementar... la obra en remasión y conservación, en logística... Claro, puede empezar a plantearse hardware as a service, ¿no? No un calentador sino un sistema de calentamiento, No quiero hacer a una accionista carro, perdón la expresión, ¿eh? Pero, si tú me estás diciendo que yo puedo corregir cuánta gente estoy enviando yo, pero, o sea, no, de lo menos sería ¿cuántos arreglamos? Vale. ¿Cuánta gente enviamos? ¿Cuánto gastamos de gasolina para enviar allá? ¿Cuánto me cuesta a mí el coche, el vehículo para que vaya allá en la reparación? ¿El tiempo que os he dicho? ¿Tres días? ¿Cuánto nos representa? Y si ponemos esto, nos ahorramos todo eso pero luego también nos ahorramos en que esos trabajadores los ponemos con él en otro sitio. Habrán accionistas que enganche y cuántos puedo ventilarme, ¿no? Pero realmente el coche es algo brutal lo que te puedes llegar a ahorrar. Sí, sí, es brutal. Versus a lo que estás invirtiendo. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, la ecuación económica enseguida la puedes vender. Pero claro, tienes que cambiar luego también toda tu estructura. Porque es ahí donde está el problema. Bueno, y cuando, hay una pregunta que es cómo se solucionaron pero ya no la he respondido antes y cuando haces ese cambio de paradigma utilizáis a veces de coach para que hagan ese cambio cultural. Sí, es lo que te iba a comentar. Al final nosotros en este por la tecnología que trabajamos que al final es muy disruptiva para sus modelos de negocio les tenemos que ayudar a que vean a que comprendan y a que asimilen ese cambio de modelo de negocio. Porque si no no van a invertir tampoco en nuestra tecnología. Y hacemos un poco lo que llamamos el angelismo. Sí, sí, sí. Es importante porque por ejemplo yo estaba hablando con María Fernanda he cambiado el nombre Félix Léxico con Moca que pasaba igual. Una cosa es que cuando tú ellos hacen en Big Data y luego lo tienen que poner en la inteligencia artificial lo tienen que poner en la empresa la empresa que lo recibe con todo el cariño del mundo. Si yo soy ingeniero me estás dando esto me estás molestando. O sea, si mi jefe te ha contratado pero me estás molestando y ahí hay una parte de capacitación. Sí, sí. ¿Con las empresas de vuestro mismo entorno os obsesionáis con la competencia? No, no, de hecho la competencia es muy positiva. Yo siempre digo lo mismo hay una teoría de economista que es la teoría de Galop que dice que la competencia no solamente es sana que primero que golpea golpea dos veces de ir en una frase pero que es buena porque te posiciona en un segmento y en un mercado. Es una pregunta bastante habitual de los inversores. Los inversores siempre te preguntarán qué competencia tienes y cuál es tu diferencia. Si no tienes competencia tu negocio no es interesante a ningún inversor. No hay demanda. No hay demanda. La tienes que ir. Bueno, claro y cuanta más competencia haya en principio más demanda pero siempre hay un punto justo. Si resulta que tienes muchos competidores o competidores muy grandes también será muy difícil entrar en el mercado. El punto ideal es cuando entras en un sector en el que hay competencia pero es de un tamaño o más o menos similar al que tú tienes a lo mejor son otras startups a lo mejor son una grande empresa pero está más o menos empezando y luego tú encuentras tu diferencia eso sí que es imprescindible o sea tienes que tener un hecho diferencial si no, no vas a conseguir ganar clientes porque la competencia de hecho en nuestro sector incluso nos solemos conocer bastante y no es... ¿Y son las diferentes? Bueno intentamos conocernos para diferenciarnos trabajar juntos difícilmente pero sí que nos intentamos diferenciar y nos respetamos también es un sector relativamente nuevo y es bastante fácil conocernos un poco todos sabemos que no son los competidores y saben todos los powerpods pero digamos que todo el mundo ha visto también que la competencia es algo imprescindible si no no... exacto 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 hicisteis algún estudio algún business plan algún estudio de mercado para saber si vuestra startup tenía sentido o no y la siguiente pregunta que es la penúltima qué resultado hicimos un poco de estudio de mercado yo creo que bueno hay los típicos planes de negocio que siempre han existido con esas estructuras de siempre al final mi experiencia es que lo principal es que tenga su mercado entonces el tomar la decisión para empezar la startup nos basamos básicamente en estudios de mercado ver que el mercado tenía esa necesidad a partir de ahí dos se abrieron dos vías una es la búsqueda de financiación ahí tienes que generar un plan de negocio porque al final el inversor te lo pedirá entonces hay que dibujar un escenario lo más realista posible de lo que va a ir aconteciendo en los próximos dos o tres años según tu plan ¿vale? y eso eso genera tu producto startup de cara al inversor yo siempre digo que las startups tienen dos productos uno es el que venden y el otro es la propia startup porque tienes que tener el mercado de los inversores entonces generas un plan de negocio y eso lo empiezas a vender y eso también lo hicimos que nunca se cumple que nunca se cumple pero los inversores ya lo saben los emprendedores están bien lo que quieren ver cuando haces el plan de negocio es que dominas y sabes de lo que estás hablando simplemente poco más luego ya que los números todos tienen una pendiente que sube y el ejercicio de muchos para que vean que cuando tú emites una factura no lo dobras inmediato que a veces son 90 días y tienes que pagar los impuestos a lo mejor entre medio porque coincide ese trimestre y para que te des cuenta de donde te estás poniendo al final es un test del inversor para verte como eres como emprendedor para llevar a cabo ese proyecto pero luego la otra parte que es la operativa nosotros funcionamos con línea instantánea lo cual quiere decir que una vez detectado el mercado empezamos a hacer productos lo más rápido posible los testeamos y si no funcionan los cambiamos y es un ciclo que se va bueno es el método de Lean Startup tal como está documentado nosotros lo implementamos Lean Startup funciona muy muy bien en vez de este software porque es muy fácil hacer prototipos probarlos o irlos a la web o sacar una app y probar a ver si funciona si generamos usuarios nuestro hardware es un poco más difícil pero ahora también lo aplicamos buenísimo buenísimo y el resultado que os dio fue positivo entiendo por lo que me acabas de decir bien la próxima bueno estamos vivos si no la Startup las Startups no pasan de los dos años si no tienen algo realmente la última pregunta sería a fecha de hoy como vería nuestra empresa dentro de cinco años o que es lo que quieren otro hecho a la fecha de hoy vuestros clientes que es lo que quieren como demanda que es para donde se está inclinando la demanda de vuestros clientes bueno nosotros ahora vamos a tener que empezar una transición a soluciones un poco más verticalizadas el mercado del Internet of Things se está ya volviendo una realidad plausible o sea hubo un tiempo en que era un concepto un paradigma que todo el mundo vio que es muy impotente y que realmente va a cambiar el futuro pero la mayoría no lo entendían y muy pocos lo implementaban poquísitos esos son realmente los visionarios ahora estamos en la fase de los que es cuando ya empiezan a haber empresas con recursos que prototipan empiezan a hacer soluciones y van mejorando la tecnología y los modelos de negocio que acompañan esta tecnología esta es más o menos la fase y ahora tenemos que hacer el salto típico de esa fase a la madurez que es cuando ya esto se convierte en una cosa masiva y ahora estamos estamos justo en ese punto los clientes los que nos están demandando son soluciones más a medida al principio temas como la seguridad las comunicaciones el precio del hardware eran poco importantes porque lo que se hacía eran pilotos pruebas y ahí pues había una usa de presupuesto ahora los clientes empiezan ya a ver a ver la necesidad a ver la funcionalidad de nuestra tecnología y entonces empieza a decir no, no, yo es que no quiero hacer un piloto o sea, quiero hacer 500.000 unidades y ya empezamos a hablar de números grandes un euro de diferencia es mucho dinero en el hardware entonces nos piden nosotros la tecnología que teníamos era bastante transversal podía servir para muchas aplicaciones distintas ahora lo que vamos a tener que generar es un conjunto de productos más específicos para cada vertical pues uno específico para smarts que esté muy enfocado a las necesidades de ese sector específico porque si no siendo generalistas somos caros no somos la mejor herramienta compramos la... no, te vas a hablar de ese momento como por ejemplo de las smarts y te has dicho de los containers de basura no, exacto está buenísimo muchísimas gracias por tu tiempo Mar que a un segundito nos vamos a despedir pero gracias por tu tiempo espero que haya sentido y si y si ya nos despedimos Mar muchísimas gracias por tu tiempo gracias antes de acabar con el vídeo me gustaría hacerte la misma pregunta que le hago a todos los CEOs y socios fundadores para los que nos están viendo y que tienen miedo de subir una propuesta de startup ¿qué les dirías a ellos? que la suban que se la guarden yo lo han repetido muchas veces en la entrevista pero ¿qué consejo les darías para aquellas personas que realmente tienen dudas en si es algo o no es algo? bueno el mundo el mundo es para los valientes el miedo no hay ningún sitio ni el miedo ni la desconfianza de verdad que la herramienta tal como me la has explicado es algo muy potente que de haberlo tenido yo cuando monté la mía me hubiera ido muy bien no aprovecharlo es realmente perder una oportunidad y no hay muchas oportunidades en la vida no quieres hacer algo hay que lanzarse hay que lanzarse si no se pierden lo hace otro luego te sale mal te dan mucha rabia mucha mucha rabia cuando ves a alguien que además le funciona bien ¿no? luego tú lo podías haber hecho y te podías haber equivocado pero Dios joder esta es la idea que tuve yo y ahora le he dicho a estos y les está yendo muy bien y yo no la hice porque no lo quise contar a mí en mi caso yo siempre le he dado pero vamos a tope creo que me daría mucha rabia ver que lo que yo había pensado y que me no guardo en el bolsillo otro lo está haciendo lo da, lo da yo lo he vivido lo da eso no debe ser bueno vosotros nos estáis viendo si tenéis alguna consulta alguna duda escribidlo debajo del vídeo suscribidos a vuestro canal y muchas gracias por vuestro tiempo Venga muchísimas gracias gracias hasta luego chau chau